que onda gentita saluditos a todos muy buena polarcito dice hola gente hermosa qué tal gente uy cuánto tiempo no que anda más no juego mucho tiempo free fighter qué tal gente saluditos de bus qué tal gente quiere van a ser las primeras 10 personitas gentita en dejar su manito para arriba o un corazón a que les voy a dedicar un tobo rojo saluditos a todos gente bienvenidos uy me escuchan bien amigos de cabeza no sé siento que no escucha qué tal y en dios la del verbo este tiro te lo dedico marco gracias por dejar su manito para arriba mi fin hola josé qué tal carlos bienvenido hola gente el papá de 10 claro que es el bravo el verraco toma ese tiro va dedicado para antoni gente estamos dedicando tiro a todos los que están dejando su manito eh hola elizabeth qué tal roger hola jesse uf uy man ese tiro va dedicado para luisa uy pero el tiro va dedicado para lis para lis toma ahí está lis ese tobo rojo eh qué tal gente saluditos a todos eh como anda todo polar como anda con los pies saluditos panetón hola lis villarreal salud extrañaba tu vídeo y dice uy saludito rey gente la nueva actualización no sé por qué mano pero siento que la cámara de o sea cuando me muevo gente no sé lo siento raro la cámara chat uy mano que todo rojo ese tiro va dedicado para mí que me encanta tu risa y se llena gracias i